¿Qué tal chavos? Pues rápidamente yo no he publicado mucho porque he estado en casa siguiendo las órdenes como deberían de estar haciéndolo todos. De verdad me duele en el alma entrar a redes sociales y estar viendo cómo todo el mundo anda en la calle o la mayoría de las personas a las que sigo que no están tomando esto con seriedad. Es muy lamentable nuestro presidente en México lo que dice, las cosas que hace, qué vergüenza de verdad y qué vergüenza que la gente le crea y que esté saliendo y lo esté tomando todo esto como vacaciones. Que no se den cuenta de cuántos muertos hay en otros países, de que deberíamos de seguir lo que ellos están haciendo para poder parar con esto y que si todos seguimos así, si la gente más bien inconsciente, esos que están saliendo a la calle y les está valiendo gorro esto, si siguen así, esto va a empeorar, no va a mejorar. O sea, aunque encuentren la cura, esto va a seguir. Así que quédense en casa, chavos, neta. No, no. En fin, no quiero sonar como mamá regañón ahora porque estoy embarazada, ¿no? Pero, pero sí lo digo en serio. Para todas las personas que que están quedándose en casa, qué bueno, mil gracias, de verdad, porque pues están, ustedes sí que están ayudando a todo esto. Hagámoslo mínimo por la gente que se la rifa, como los doctores, las enfermeras, todas las personas que sí tienen que salir de a fuerza, que que se están infectando, que hay personas que están muriendo por, por salvar, así que pues hay que ayudarlos, ¿no? A que nos ayuden. Un beso a todos, los quiero. Quédense en casa. Buenos días. Una cuarentena junto a mis hijos. Un beso a todos. 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 Gracias.